Televisión Nacional de Chile presenta Fútbol Profesional Colo Colo, Universidad Católica Muy bien, buenas tardes de nuevo, ya terminó deportivamente otro programa deportivo del área de Televisión Nacional y ahora estamos en el fútbol profesional, comienza la primera fecha de la segunda rueda curiosamente o afortunadamente los dos punteros se ven la cara Colo Colo recibe, Colo Colo es local, a Universidad Católica, ambos con 9 puntos, ambos punteros en lo que es la zona metropolitana por motivo de Televisión y de similitud de colorido, cambia su uniforme a Universidad Católica en pantalla bandera gigantesca, realmente impresionante, esas son las chicas que tienen, los muchachitos, los jóvenes pero hay unas realmente impresionantes, unas grandes que no han salido en pantalla en cualquier momento aparecerá el ondear de esas banderas Osven, Garrido, Rojan, Necullir, Soto, Ormeño, Juan Rojas, Vera, Nicola, Vasconcelos y Maldonis Capitán Vasconcelos, Marcelo Ramírez, Manuel Alvarado, Mario Galindo, Cristian Soledra son los reemplazantes, Pedro García, Pedro García es el técnico, Universidad Católica forma Colcornés, Espinoza, Valenzuela, Cid, Marquioni, Mardones, Astudillo, Miguel Ángel Leira que es capitán, Hurtado, Mario Lepe y Noble, Racelo, Pato Toledo, Alberto Valenzuela, Gino Valentini y Leonel Barrientos, el técnico es Ignacio Prieto, casi lo mejor que tiene Universidad Católica el fútbol ha comenzado en Televisión Nacional de Chile otra para Astudillo se junta con Espinoza la marca de Necullir Neira que gol se perdió Miguel Ángel Neira tres metros del pórtico defendido por Osven cuando este estaba totalmente sorprendido la verdad que absolutamente solo ni siquiera tuvo que saltar atrás, Mardones Neira lo persigue Ormeño Hurtado, marca de Soto abierto a Astudillo Hurtado se lo comió Ben hay gol de Universidad Católica Hurtado y se lo comió el Gatos Ben la alegría de Hurtado para el 1 a 0 favorable a Universidad Católica sobre Colo Colo 11 minutos del primer tiempo Ospalto, Arica Hurtado como para verlo repetido en pantalla la verdad que no hay reacción de Osven la pelota le pica bastante lejos de su posición pica en la raya de Cal y no atina Osven a pesar de lo cerca que le pasa ustedes apreciaron a detener ese tiro de Hurtado justamente desde la raya penal desde 18 metros vean a pesar de la raya ahí va a disparar la pelota pica la cal lo engaña absolutamente Osven hay nota con Víctor Eduardo Alonso Banca de Colo Colo Pedro García buenas tardes la ventaja parcial de Católica buenas tardes lamentable para nosotros los primeros 10-15 minutos cuando hay que tener una aplicación en que el partido está equilibrado pero un gol totalmente inesperado por la acción misma y eso nos tiene en estos momentos que obligar a un esfuerzo mayor gracias proyección de Necunir Simaldone en posición de adelante Estado Vasconcelos aparece Necunir y casi casi Rubens Nicola pero apareció un salvador para Universidad Católica al parecer fue el del Chico Sid entre sí Marquioni da la impresión que puede ser Marquioni vamos a ver ahí va Sid es Sid finalmente el número 4 está llegando Colo Colo con peligrosidad y el partido es entretenido Osvaldo Hurtado Lepe gran maniobra ofensiva de la UC al frente está Oscar Rojas acompaña Hurtado Hurtado marcador 1-0 favorito de la Católica Leira Necunir que rechazo y se transformó en casi gol el de Necunir sorprendente y sorpresivo lo de Necunir mírenlo ustedes amigos telespectadores como que quería dejarla seguir Cornés y después se dio cuenta con la velocidad y los reflejos de él echó la pelota al Corne tercero para Colo Colo ya está Simaldone Arcosur sector izquierdo Lepe que la tira más alto es capitán ahí está Juan Rojas hay saque de metas favorable al equipo de Universidad Católica Bormeño bien habilitado ese hombre que es Garrido excelente el premato de Leira pero un metro arriba buena toda la ciudad la llegada de Garrido y el pase atrás que deja absolutamente a contrapía toda la ofensa profundamente atrás todo fuera de posición llega destapado verá que mal le dio en cuanto a puntería y levanta desde el área penal ahí va Osvaldo Hurtado lo comete en falta en el momento en que el árbitro señor Mario Lira indica que esto ha concluido en la primera parte Colo Colo cero Universidad Católica uno la verdad que la ventaja fue bastante fortuita importante para la Católica porque con esto quedaría hasta el momento líder absoluto de la zona metropolitana segundo tiempo aquí en Santa Laura continúa el relato de Pedro Carcuro 30 segundos del periodo de complemento salvó Lepe para el equipo de Universidad Católica hay buena salida rápido arranque aparece Osvaldo Arito Hurtado atención amigos de los espectadores Hurtado una linda opción una llegada profunda de Universidad Católica con acompañamiento de René Valenzuela el que inició Valenzuela ahí acompaña y llega tarde Astudillo Hurtado que buena pegada Astudillo y Hurtado la fórmula ganadora en Universidad Católica y ahí está con la cara llena de gol Osvaldo Arica Hurtado repite 11 minutos de juego del segundo tiempo Hurtado 2 Colo Colo 0 un excelente gol inició Espinosa para Astudillo y Astudillo en pantalla como se amacó ahí va amacándose Astudillo gana la raya y el pase atrás y el oportunísimo Hurtado conecta de derecha y deja parado inmovil a Mario Cuernez el marcador indica Colo Colo 0 Universidad Católica 2 Banca de Católica perdón Pedro Banca de Católica Ignacio Prieto la segunda conquista Bueno fue una muy buena jugada Astudillo y creo que Católica está jugando bien y merece ir ganando creo que ha hecho un buen partido esta es la gran jugada de Noble ahora y Católica comienza a llenarse de gol porque se cuelga de las rejas Noble para decir que Universidad Católica está ganando por 3 a 0 12 minutos Ignacio Prieto decía Católica está jugando bien Noble se lo ratifica en la cancha con doble enganche hacia adentro y hacia afuera batido absolutamente os ven que no llegó bien abajo al primer palo 12 minutos del segundo tiempo Noble para Universidad Católica un espléndido gol de Universidad Católica un espléndido gol de Noble de nuevo Rojas en el fondo con Lizardo Garrido apura Colo Colo los entrega Juan Rojas gran aparición de Garrido destapado a ver como define Garrido vas con celos que lindo gol la emoción del fútbol todavía está vigente porque Colo Colo ha descontado a través de un golazo destapado apareció sorprendiendo Lizardo Garrido y a los 16 minutos Vasconcelos la pone adentro muy buena la jugada Garrido se la tocó suavecito y de primera el hombre en pantalla tal como venía le pegó también con el lado interno ahí va Garrido levanta la vista toca atrás lado interno del pie derecho todos en el camino descuento para Colo Colo bonito partido bonito goles resentidos y maldones se prepara Cristian Saavedra en el equipo de Colo Colo de Cunhir Vasconcelos bien habilitado Rojas Rojas se lo comió se lo perdió Rojas cuando con qué clase con qué calidad Vasconcelos se la puso con el pecho en una jugada realmente sensacional del brasileño excelente había elegido el lado derecho Cornet como para intuir dónde iba a ir el tiro Rojas vean bien el centro de Cunhir Vasconcelos la baja brillante enganche muy bueno de Rojas Juan Pai 8 metros y levanta con su pierna mejor lo que era una clara situación para el 3 a 2 que habría puesto un dramatismo realmente grande a este partido Vera profundo para Alvarado buena carga a Saavedra por el centro y Saavedra en la boca misma del arco Saavedra en la boca misma del arco en el gol para el equipo de Colo Colo el descuento para ponerle dramatismo a lo que acontece en los minutos finales del partido a los 36 minutos ahí Saavedra en la boca misma del arco Saavedra en el segundo descuento para Colo Colo un gran partido buena jugada de Juan Rojas va a despejar René Valenzuela la tira hacia su propio arco y antes que entre la remata antes de la raya Cristian Saavedra para poner el 3 a 2 Neira acompaña a Lepe por la izquierda noble siempre Neira infracción de Juan Rojas clarísima mi entendida no tarjeta roja para Rojas tenía amarillo claro que sí con 10 hombres queda Colo Colo porque es expulsado en este momento a los 39 a los 39 minutos Juan Rojas se va hombre de gran entrega Valentini por Neira en 44 minutos Hurtado que bien los ven llevaba mucho efecto porque le pegó con borde externo del pie derecho aquí está jugando Saavedra arriba vas con celos puede ser la última jugada estaba en posición de delante ese hombre anulado anulado clarísimo el hombre que paró con el pecho de la pelota estaba sentando largo en posición de delante reclaman los descolocolos pero está todo bien miren ese hombre Alvarado si no me equivoco Alvarado estaba en posición adelantada absolutamente de acuerdo Sergio nos vamos con Hurtado el premio entonces a la área deportiva de Televisión Nacional y el partido ha concluido un gran clásico tan bueno como el de la primera rueda el que han ofrecido hoy Colo Colo y Universidad Católica esta es la compañía de Televisión Nacional imagen sonido y color de Televisión Nacional Gracias por ver el video.